¡Mmm! 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 ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Soy Cukín! ¡Wow! Tenía unas ganas de salir, ya no me aguantaba más. Ya decía, ay, pero ¿será la hora ya? ¿Será la hora de ir a ver a los niños y empezar ya a contar mis cosas? Sí, pues ha llegado la hora. Y aquí estoy. ¿Estáis todos? Ah, vale, pues entonces ya puedo empezar. Bueno, pues hoy lo que quería yo contaros es lo que significa la palabra rascacielos. ¿Lo sabéis? Alguno a lo mejor sí. Bueno, pues rascacielos es una cosa que ya su propia palabra da una pista, ¿verdad? Pues rascacielos es un edificio tan alto, tan alto, tan alto que puedes llegar a... que parece que rascas el cielo. Llegas tan alto que parece que estás en las nubes. Mira, he traído uno. He traído este para que lo veáis. Mirad, mirad, mirad. ¿Veis? ¡Guau! ¡Ostras, qué alto estoy! ¡Uy! ¡Uy, qué vértigo! ¡Uy, no puedo ni mirar para abajo! ¡Uy! Mira, si estoy aquí entre las nubes. Pero bueno, y que fuera de un pájaro. ¡Uy, menudo gusano! Pues ¿sabéis qué? Un rascacielos tiene que tener por lo menos, por lo menos, 30 pisos. Sí, en este que estoy yo aquí subido, que está en Nueva York, tiene 102. 102 plantas. ¿Os imagináis la de rato que hay que estar subida en el ascensor? ¡Uy! ¡Venga, venga, venga, venga para arriba! Y la de veces que te pueden llamar al ascensor e interrumpir. Si tienes que parar en la planta 1, luego en la 3, luego en la 6, luego en la 9, luego en la 11... ¡Uy, que no llegas nunca arriba! ¡Uy, por eso tiene muchos ascensores! Sí, 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 pero estás un buen rato. ¡Uy! Arriba, ¿sabéis qué? Que primero los rascacielos era para hacer oficinas. Pero después la gente vio que aquí arriba había unas vistas. ¡Uy, espectacular! Se ve todo, toda la ciudad se ve desde aquí. ¡Uy, yo estoy encantado! ¡Ay, se ve todo tan precioso! Y entonces dijeron, oye, pues, hombre, solo oficinas. Podemos también poner alguna vivienda, algún hotel, un mirador arriba para que la gente pueda hacer fotos y venir a verlo. O un restaurante o una discoteca. Y así, sí, sí. Pues no todos los rascacielos están en Nueva York. ¡No! ¡No, hombre! ¡No, no, no, no! No, hay otros. En Nueva York hay muchos. No solo hasta este, hay muchos. Pero hay otros que están en otras ciudades. Grandes ciudades donde vive mucha gente. Por ejemplo, en Chicago, o en San Francisco, o en Dubái, o en Londres. En China hay muchos. En Shanghái, por ahí. En Corea, en Seúl, sí, sí, también hay. Bueno, en Madrid, en Madrid también hay. Seguro que algún niño que vive en Madrid se asoma por la ventana, quizás ve un rascacielos. Y los otros niños que vivís en ciudades más pequeñas, pues, no habrá rascacielos. Pero hay siempre un edificio desde donde se ve toda la ciudad. Sí, o a lo mejor en el pueblo, los que vivís en el pueblo, pues, habrá un sitio. A lo mejor, pues, la torre de una iglesia, a lo mejor preguntar a los mayores. Desde donde se ve todo el pueblo muy alto, muy alto, como si fueras un pájaro. ¿Sabéis cómo se ven las cosas desde aquí? Pues mira, yo lo veo todo pequeñito, pequeñito. Se ve toda la gente, las personitas, muy chiquititas. La verdad es que a los gusanos, amigos míos, ni los veo. Son tan pequeños, pero las personas se ven muy chiquitinas. Y los coches también pequeñitos, pequeñitos. Y se oye así el ruido del tráfico a lo lejos, así como... Así, mucho tráfico, mucho ruido, mucha gente. Pero muy a lo lejos, a lo lejos. Como si tú lo estuvieras viendo todo desde una nube, desde el cielo. Pero, sí, pues, ¿sabéis qué? Otra cosa que a mí me da un poco de vértigo. Sí, me da un poco de vértigo estar aquí porque me voy a bajar. Porque los gusanos lo vemos todo desde el suelo siempre. Y claro, ver las cosas desde lo alto a mí me da mucha impresión. Sí, vértigo es cuando miras así a una cosa muy alta y miras así para abajo y... ¡Uy, uy, uy! No quieres ni mirar. No quieres ni mirar porque te parece así como que te vas a caer. Te da así unos nervios por las piernas. ¡Uy! Y así la cabeza como que te da vueltas así un poco loco. ¡Uy, no! El vértigo... El vértigo no. Yo mejor no voy a subir más. Pero una vez subía un rascacielos por la noche. ¡Uy! Por la noche es mucho más bonito todavía. Fíjate lo bonito que es por el día. Pero por la noche... ¡Buah! Por la noche ya es una cosa extraordinaria. Porque se ve todo con las luces. ¡Buah! Está todo tan bonito. Bueno, chicos, pues yo creo que me voy a quedar aquí a disfrutar de las vistas. ¿Vale? Bueno... ¡Uy! ¡ hvad? ¡Apках. ¡Uh! ¡Uy! 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 ¡Ap Sascha! ¡Ap